De tan delgada que es, todo lo tiene postizo. Y ayer la pillé por un hueco, y es un fleco lleno de tareco. Un es sin entrañador que hiciste, matando con tu pica la humanidad. Por eso, escorpión, a ti te dicen, con esa garpa venenosa de maldad. Tú eres la reencarnación de Eva, sembrando las manzanas de la maldad. Disfrazada del angelito a mi visite, y también esa resulta en el amor. Disfrazada del angelito a mi visite, y ambireza resulta en el amor. ¡Ey, escorpión, te amo yo, porque tú matas con tu pica tu huele! ¡Ey, escorpión, te amo yo, porque tú matas con tu pica! ¡Ey, escorpión, te amo yo, porque tú matas con tu pica! ¡Ey, escorpión, te amo yo, porque tú matas con tu pica! ¡Ey, escorpión, te amo yo, porque tú matas con tu pica! ¡Desahógate, papito! ¡Ey, escorpión, te amo yo, porque tú matas con tu pica! ¡Aprende yo, porque tú matas con tu pica! Fleco, tareco, tu mata con tu pica Que se pilla por un hueco, oye, y eras un fleco lleno de tareco Fleco, tareco, tu mata con tu pica Si tu vas a oyes a Puerto Rico, verás que lo tienes todo pontizo Fleco, tareco, tu mata con tu pica Y Ave María el chico la pilla por un hueco, y era un fleco, fleco, fleco